El penalista más importante del mundo fue investido doctor honoris causa por la Universidad Andrés Bello en el campus Viña del Mar. Se trata de Klaus Roxin, considerado el jurista que ha revolucionado el derecho penal y la política criminal, con sus diversos postulados como el de la autoría inmediata, que buscaba condenar la crueldad de los nazis y a toda aquella persona que actuara utilizando a otro individuo o su teoría sobre el fin de la pena. Es un privilegio, es un honor, esta es una semana que la facultad no va a olvidar nunca. Nuestro primer doctorado honoris causa, que signifique integrar a nuestro claustro de doctores de la universidad al profesor Roxin, que es sin duda alguna el penalista más influyente del mundo en el día de hoy. Así que muy contento, yo creo que es un gran logro para la universidad y algo que igual nos viste y nos da, incrementa digamos en ese sentido nuestro prestigio como una cuna de doctores honoris causa que son todos personajes mundiales. Durante la ceremonia el profesor Roxin, además de exponer sobre la teoría del fin de la pena en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán, la que ha influido en el desarrollo de la ciencia penal contemporánea, se refirió a lo que aún falta por legislar a nivel mundial. Para los académicos, legisladores y alumnos que asistieron a la ceremonia, la presencia de esta eminencia del derecho y la distinción que le ha otorgado la UNAP, es de suma importancia por su gran contribución en materia penal. Para el derecho penal, él es una figura muy señera y muy importante, porque surgió después de un periodo que naturalmente fue oscuro para el derecho penal, como fue el periodo de la Segunda Guerra Mundial. No creo que no haya estudiante de derecho que haya pasado una cátedra de derecho penal que no haya leyado el manual de Klaus Roxin, así que para nosotros estar acá como una estrella de rock se podría decir. Roxin es materia de conocimiento obligado desde China hasta América Latina. Tras firmar el libro de oro y jurar, el penalista alemán se convirtió en el duodécimo doctor honoris causa de nuestra casa de estudios y en el primero de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.